La respuesta fue buenísima, estamos súper contentos, esperábamos, muy optimistas, mucha gente, estuvimos haciendo las discusiones, así que la mayoría de los perfiles, puedo decir que se presentaron, son perfiles contables, quizás un poco más administrativos, pero más que nada hay gente con muchas ganas, a gente que le gustaría aprender, que le gustaría seguir desarrollándose, así que eso siempre es bienvenido, a veces también nosotros nos enfocamos mucho en la experiencia y en los conocimientos más técnicos, pero también apoyamos a la actitud de la gente y eso es también algo muy importante a la hora de cubrir las vacancias, porque todo lo que es técnico puede ser aprendido, pero quizás algo que viene un poco más de adentro es también muy bien valorado.